Hola, soy Paula Arango y soy de Medellín, Colombia. Llevo 20 años viviendo en Madrid. Mi situación laboral anterior era ser empleada durante 15 años en una empresa. Después de estos 15 años, al parecer ya los conocimientos y la experiencia no valían y me vi en situación de desempleo. Pero viéndome en esta circunstancia, empecé a buscar empleo y ser una mujer mayor de 50 años es complicado encontrar. Entonces, a través de la caixa del banco, cuando fui a mirar posibilidades, cuando ya tenía una idea en la cabeza, me hablaron de la Fundación Mujeres. Esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Llegué con una idea de negocio concreta, pero abierta a todas las posibilidades que me dijeran. Entré a un mundo desconocido, nunca en la vida había accedido a este tipo de fundaciones. Si no es por la fundación, no saco adelante el proyecto. Aprendí muchísimo. Esto fue a través de varias tutorías durante cinco meses. También aproveché los cursos de Actívate en Red, que me enseñaron toda esa parte fiscal, que también desconocía como empleada. Me apoyaron moralmente cuando creía que ya no iba a ser capaz. Y nada, el resultado ha sido haber podido emprender, haber podido reinventarme. Y se lo recomiendo a todas las mujeres, que no solo se vean en mi situación de desempleo mayores de 50, sino a cualquier edad. Que estamos para inventar y para crear.